Esperate Uy, no puede ser, se ríe bien Bestia Nel No, estúpida, más te vale Vamos, vamos, claro, Zadiel Hola Yoshnavath El reto para ti es que Uy, todavía me faltan 200 1000, qué puchita, 102 K de oro 102 1450 Medallas Qué bendición No le dio a mi Ultra Mega Caballero Ay, ustedes, este es un 2.6 Bastante complicado Uy, qué bendición Hijo Vamos por acá Uy, qué bendición Ah, ese visual táctico Basta bastante Lichu Vamos Bien La mata, cabal Bien Bien, ahí Luego de esos 32 Van a haber 16 A modo de hacer cuartos, octavos Y semifinales, así Tengo que aguantarme para el por dos Ah, carajo Es que Supercell también se puede Como regalo, pero Ah, no sé cómo es que lo hacen, la verdad Oigan pues Dios mío, ayuda La Gogeta está pidiendo torneos Sí, Edwin Américo Retos Hola, Diego Gracias Pues acá sí, mira Porque si no Lo que sea con eliminatorios Como así Que hayan octavos Vamos Vamos Bien Es que no tengo quien me las haga ahorita Edwin Edwin, perdón, no tengo Empezando nuevamente acá Entonces casi no tengo alcance, pero ya Ya verito Hola, Friedel Ya que tengamos un más o menos de 15 vistas Ya hay un espacio en el clan Si deseas unirte, mira Solo que ahorita tienen 800 copas Uy Lo siento mucha, pero ese libro Lo necesito Vamos a ver si encuentro Un digno compañero Acá para jugar Si, para mañana Lo vamos a hacer así con el Libidatorio O no Mejor mañana voy a darle el aviso Para que los fieles Alive también Quiero ver Vamos a ver Me dan ganas de ponérselo al chicle No sé por qué Lo mejor a la infernal No, no todas Luffy, hola Ya voy a volver a esas dinámicas Espérate Solo estoy esperando Que venga más gente Ah, no Bestia Rey Está bueno Ahorita voy a abrir torneo Me acabo Ah, sí Saúl Saúl Pero Si te expulsan Ya somos 15 Hay que hacer por pase Ya somos 15 vistas De veras Ah, sí 14 sin mí Dice Oigan Última Ya Estoy dando Mis apoyos En el clan Aunque ahorita No los necesitan Llevamos de primerito Acá en el clan Que asco Me da una bola de fuego Lápida táctica Sí Mira Lápida táctica Ay Puedan jugar Y pasado mañana Lo hacemos fijo Expulsan Mañana hay expulsiones Quiero ver cómo va la gente Ah, ese ve Pues él se acaba de unir Pecado sería expulsarlo Torneito Va, vamos Pero antes Solo quiero esas 6 mil pichas Es que sí quiero El 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 Ah, el libro Puchica La gente quiere torneo A estas horas De la noche Es en serio No lo puedo creer Bueno, ahí está ¿Y qué? ¿Cuántos puntos Al clan? ¿Cuántos puntos? Ni idea Ya Hoy es el final de temporada Gente Estamos a horas A horas Estamos De que acá Pero Dios En todo Se los juro Me perdí No, bebé Bien Vamos A que él defienda Con los esbirros Sí Edwin Todos tenemos Tus guías Hola Josué Mi clan Joel Mira Sin mentir Sería pecado Dije ahí En el clan Porque tú Te acabas De unir Por ahora Gente Que Dios Me los bendiga Me los guarde Y me los cuide Mucho Lo malo Es que me perdí Ay Porque todos Tienen que estar Jugando Te parece Perfect 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 Bueno gente Yo procedo A retirarme Como les dije Acá Era un Stream Rapidito Ya vamos A volver Primer No lo sé Muy Pero mañana Vamos a hacer El torneo Por pase En Clash En Clash En Tik Tok Que bendición Ay No puedo Creerlo No Por ahorita Hola María ¿Cómo estás? Bienvenida María Loesa No tengo a nadie Que me haga cosquillas Corazón De melón Miren Que belleza De clan Señores Mil Ay Ay Saúl Hola Saúl Sí También Pero aquí Es menos Pero porque Estoy ¿Verdad? 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 Ay, no, no quiero ver eso. Primero, Dios. Es que me perdí mucha. Ni yo sé en qué, en dónde ando aquí en la compu. Ah, asco. Que te hagan cosquillas en las costillas mientras... Espera a ver. Sí, también se puede por Paypal. Sí, también se puede por Paypal. Quiero ver si ya tengo mis 10.000 monedas. No, no. No, no. No, no, no. ¡Excelente! Voy a comprar ese libro antes de que se acabe la temporada para tenerlo ahí. Joel, tengo que hacer los puntos de mi clan. Espérate. Muy bien, Luis Flores. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué tal? Ay caray, no, 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 ¿qué ando haciendo? Es que acá me está pidiendo unos requisitos. ¿Qué tal? Hola, hola, Edwin Américo, Luis Flores, Joel García. Espera, te tengo que jugar guerras que han llevado más de 100.000 puntos en el... ¿Cierto, Arashi? Ay, ojalá... Está bien, entonces sería mejor pasado mañana, Josuena, es para que tú puedas estar ahí, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no puedo creer que este infeliz sea relleno. Ah, más te vale infeliz. Pues nada más tristecito así. ¿Vos, Josh, pero cómo lo vas a dar por regalo de... ¿Súper celo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, pero en el corazón de mi ex andaba yo tan perdida como ando ahorita aquí en la compa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Procedo a retirarme. ¡Bendiciones! Bye. Bien, ahí. Vamos por liga legendaria. Bien, ahora vuelvo a hacer torneos otra vez así por diversión. Ok, por lo que veo cargo acá encima un 2.6 exacto. No le toqué la torre. Tirar un mini P.E.K.K.A. Llegar un mini P.E.K.K.A. ¡Suscríbete! En el clan sí vamos por Liga Legendaria Vamos a meter a 32 jugadores ¡Gyosh Navas! ¡Glan! ¡Muy! ¡Gyosh Navas dice! Pero... ¡Ah caray! ¡Se destrabó esta vaina! ¡Puchica! ¡Bueno! ¡Gyosh Navas! ¡Gyosh Navas! ¡Gyosh Navas! ¡Gyosh Navas! ¡Gyosh Navas! Vamos Bien Sería pecado expulsarlo Se acaba de unir Que reto Américo Ah, tú dices retos Ah, yo pensé que te referías aquí A hacer batallas Ya no se apareció Gracias Josh por suscribirte Ya no apareció, mira Josh Recién empiezo Ya empiezan con toxicidad Pero este Los rivales de ahora Ya no aguantan Ni siquiera un poquito Pero qué está pasando Mira, miren 101.1.1.200 Medalla Que vamos ahorita A ver Somos buenos en el clan Quiero ver Espérenme mucho Bien Excelente 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 Bueno gente Procedo a retirarme Que digo Sí, sí Ya me voy Antonio Martín Aquí Aquí